En muchas de las latitudes del globo terráqueo se celebra la Navidad y en un tiempo en que la tecnología nos permite acercarnos más, es casi imposible no contagiarse de la alegría que se respira en el ambiente y que permea espacios como las redes sociales. Sin embargo, no todas las celebraciones son iguales. Tal y como explica el sitio web de Fundación UNAM, debido a nuestra ubicación y cercanía con Estados Unidos, estamos más acostumbrados a ver pistas de hielo, renos y todo lo que da la sensación de nieve, y nos puede parecer extraño que en el hemisferio austral se celebre la Navidad en pleno verano, con calor y ropa ligera. Pero el clima no solo es algo que difiere en esta celebración, existen ritos y creencias que, aunque guarden cierto parecido en casi todos los lugares del mundo, tienen un significado especial en cada, como te contamos a continuación, África en este continente apenas celebran la Navidad, una fiesta que contrasta con la realidad, que viven muchos de los países que lo conforman, sin embargo, la excepción la encontramos en algunos sectores de Sudáfrica y Nigeria que la adoptaron debido a que en su pasado fueron colonias británicas. En algunos hogares se colocan árboles, se estallan petardos y a los niños se les dejan regalos en los calcetines. Hacia en esta zona del mundo, las fiestas tienen poco o casi ningún significado religioso, debido a que el cristianismo representa una minoría. En países como India y Pakistán, el porcentaje de creyentes es muy bajo, aunque festejan según las tradiciones occidentales, como es decorar los hogares con nacimientos, y se intercambian dulces y pasteles con los vecinos. Lejano Oriente en Japón y China ponen más peso a la celebración del Año Nuevo, mientras que Navidad es una fiesta que pasa inadvertida. No obstante, han incluido en su vida las luces que iluminan parques, calles y escaparates. Mención aparte merece la tradición que tienen en el país nipón desde 1974 de consumir el 23 de diciembre los menús especiales de Navidad de La cadena de pollo frito Kentucky Fried Chicken. Australia y Nueva Zelanda las tradiciones en estos dos países de Oceanía son similares a las del Reino Unido, pero por el hecho de encontrarse en el hemisferio sur se llevan aún ambiente veraniego. El árbol neozelandés es la planta llamada pohutukawa, que produce grandes flores rojas en diciembre, mientras que el 26 de diciembre se lleva a cabo el Boxing Day, fecha donde se promueven las donaciones y regalos a los pobres. Latinoamérica en esta región del planeta el carácter religioso de esta festividad es elevado, marcado por la herencia del cristianismo europeo, las creencias de los nativos y la influencia norteamericana. Al igual que sucede en México, en los países latinos, las casas se adornan con pesebres, se reparten los aguinaldos, se espera la visita de los reyes magos o del viejo pascuero cargados de regalos y se acostumbra a ir a misa de gallo. Estados Unidos y Canadá es aquí donde surge el modelo comercial de Navidad que tanto se ha extendido alrededor del mundo. La imagen de Santa Claus se encuentra en todos lados, además, en las chimeneas se cuelgan calcetines. Se acostumbra el intercambio de regalos que se abren. El día 25 y la comida tradicional es el pavo asado, roast beef, Yorkshire pudding, salsa de arándano y galletas de jengibre. Escandinavia es aquí donde se originaron algunos elementos que hoy son referentes de la Navidad como Papa Noel y el árbol de Navidad. En Finlandia, por ejemplo, se dice que en la región de Corbatunturi es donde vive Santa Claus. Mientras que en Noruega se originó el árbol, que en un principio se trataba de un tronco que utilizaban los antiguos nórdicos en sus celebraciones del solsticio de invierno. Europa germano-parlantin Alemania y Austria son muy tradicionales los mercados navideños, que tienen una larga tradición y que se montan en las plazas principales de ciudades como Viena, Salzburgo, Colonia o Nürburgr. Este último que data de 1628 es conocido como Christkindes la Marquette. Y para los niños, aquí llega San Nicolás acompañado de Ned Ruprecht, un pequeño demonio vestido con ropa oscura, cuyo deber es castigar a los niños que no se han portado bien durante el año. Rusia como país ortodoxo, sigue en el calendario juliano, lo que significa que la Navidad cae el 6 y 7 de enero, y es celebrada con una cena compuesta de 12 platos, uno por cada apóstol. Antiguamente se festejaba el día de San Nicolás, pero el comunismo, que abolió toda conmemoración religiosa, propició que las autoridades crearán otro personaje que sustituyera la labor del santo, Ded Moroz, el abuelo del hielo, que llega el día de Año nuevo.